Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Nos acompañan en esta toma de cámara el trasfondo de nuestro parque médico a media cuadra de la iglesia de la Pradera con el mural del maestro John Heimer Morales y compartimos con ustedes un tema más de salud. Quiero hacerles una invitación a Sonatura, es la asociación de naturópatas a nivel nacional, tiendas naturistas y todo lo que tenga que ver con productos naturales y cada año hace un regalo a toda la comunidad con una gran actividad académica y un encuentro empresarial. Este 26 y 27 se llevará a cabo en el Hotel Nutibara en Medellín y la entrada es gratis. Ustedes pueden asistir a un evento académico que se va a llevar a cabo los días sábado 26 y el domingo 27 con conferencias muy importantes para nuestra salud y el doctor José Fernando García hablará sobre implicaciones médicas del tratamiento odontológico, el doctor Gilberto García sobre neurofisiología de la espina dorsal y sus alcances en la naturopatía, la doctora Natalia Méndez estará hablando sobre el papel de los aminoácidos en la regeneración de los tejidos articulares. También estará en la tarde del sábado el doctor Jaime Escobar Urrea hablando sobre contraindicaciones y efectos secundarios e interacciones de los productos naturales. El doctor Arturo Ovirne estará hablando de mitos y realidades de la medicina integrativa. A las 5 de la tarde yo estaré hablando sobre el colon, una vía excepcional para el manejo de la enfermedad crónica. El domingo estaremos empezando actividades a las 8 y media de la mañana. El doctor Oscar Darío Sánchez estará hablando sobre la medicina alternativa, un nuevo enfoque en el tratamiento de las adicciones. Estará hablando el doctor José Martínez Nieto de España sobre la fabricación de suplementos de etarios y la problemática de la industria. Esto es avalado también por INVIMA. El doctor Héctor Fabio Chaparro va a estar hablando sobre avances de la terapia neural en el marco de la medicina biológica. En la tarde el doctor Gerardo Gómez Erna estará hablando de talasoterapia y también estará hablando de prebióticos y probióticos. Y todas estas actividades académicas son patrocinadas por Azonatura. Queremos que las personas de Medellín y sus alrededores asistan al Hotel Nutibara sábado y domingo 26 y 27 con entrada libre. Lo mismo que todo el evento académico para ser certificados deben de estar los dos días en las actividades académicas y ojalá podamos compartir este evento con todos ustedes. Hoy estaremos con todos ustedes desarrollando un tema que cada vez tiene más fuerza y tiene que ver con el aspecto de la psicología y yo insisto en este tema porque muchas personas relacionan la psicología y la psiquiatría con pacientes que están locos y tenemos que romper este mito porque estamos equivocados. Nosotros tenemos que volvernos más serios y más responsables en el manejo de la enfermedad, tanto los médicos como ustedes pacientes, porque una sola golondrina no hace verano. Un médico solo es muy difícil que pueda solucionar el problema de un paciente. El paciente es integral, el paciente tiene una historia clínica muy grande. Por eso nosotros tratamos de tener un equipo interdisciplinario con psicoterapeutas, con ginecólogos, con flebólogos, con nutricionista, con apiterapia, con ozonoterapia, ecografías, laboratorio, quiropraxia. Es decir, hay que apoyarnos para poder hacer ese camino con el paciente y encontrar todo el proceso de la enfermedad y sus causas. Y por eso hoy quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar del aspecto integrativo de la psicología en el manejo de la enfermedad, el complemento importante del proceso de la enfermedad, la psicología, viéndola desde el apoyo de el porqué, a qué le causa o qué le achaca a usted su problema, por qué cree que desarrolló ese problema. ¿Es usted o no feliz que hay detrás de ese proceso patológico relacionado con el alma y hoy con el apoyo de la clínica de la felicidad, que es un ambiente que tenemos en nuestro parque médico y uno de sus psicólogos estaremos desarrollando este tema después de esta píldora de optimismo y corte de comerciales. Ya regresamos. Medicamentos Doctor Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, El Tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá, encuentre con nosotros todos los medicamentos Doctor Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, Calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, Punto de Venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora, en Tiendas Naturistas. El doctor Jorge Calderón Duque es psicólogo y ha sido reconocido como conferencista en todas estas regiones, docente, es una persona investigadora en el campo de la psicología o de la psicoterapeuta. Y yo quiero que todos ustedes tengan algo muy claro. Nosotros tenemos que hacer equipo para el manejo de la enfermedad. El paciente en muchas ocasiones necesita ser escuchado y mucho tiempo. Pero no es escuchar por escuchar, es interpretar. Es ir a ese trasfondo que llevan a muchos pacientes a la enfermedad. Yo siempre insisto que tenemos que preguntarle al paciente, ¿a qué le achaca usted lo que tiene? ¿Es usted o no feliz? Y esas preguntas impactan mucho al paciente porque se da cuenta uno que realmente ese duelo, ese conflicto familiar, esa parte laboral, esa relación con los hijos, esos estados económicos, esos estados económicos, esa presión de convivencia, los está llevando a la enfermedad. Jorge Calderón Duque, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Jorge Enrique, a todos los televidentes, es un placer estar en el programa Conexión Vital, compartiendo con cada uno de ustedes los temas que la psicología positiva le puede aportar al ser humano para que tenga una mejor calidad de vida. Como usted bien lo dice, en el parque médico y en la clínica La Felicidad, el concepto de salud es totalmente integral, acogidos a lo que la Organización Mundial de la Salud denomina como tal, que no es la ausencia de enfermedad, es todo el concepto como tal a nivel fisiológico y a nivel mental, donde un paciente de los nuestros debe gozar plenitud y buscar el bienestar de vida y todo su potencial como ser humano, porque todos tienen esa capacidad, todos tienen esas potencialidades para salir adelante, para superar las crisis. Lo que pasa es que unos, por factores externos, que muchas veces no se pueden manejar, pero potenciando los internos, que sí los podemos manejar y es lo que hacemos en la clínica La Felicidad, podemos lograr unos mejores impactos en todos los tratamientos y en todas las actividades que generalmente hacemos en nuestra rutina diaria para ser felices, que es el objetivo. Y muchos preguntarán, ¿cómo interpretar, cómo saber qué es la psicología positiva? La psicología positiva es un concepto que se acuña hace más o menos unos 20 años. El fundador de este movimiento, por decirlo así, es el doctor Martin Seliman. Él empieza hace 20 años a investigar en Estados Unidos a raíz de todas las secuelas psicológicas que quedaron de guerras como la de Vietnam, de guerras como las de Corea, donde le llegaban a él los pacientes y encontraron una cantidad de trastornos ya de carácter psicológico y él empezó a reflexionar sobre ello porque también encontró que gente que estuvo expuesta a esas mismas circunstancias reaccionó de manera favorable después de la posguerra. Entonces lo que empezó fue a estudiar y a decir, bueno, si estas personas que vivieron la misma experiencia, ¿por qué lo pudieron afrontar positivamente y tener una mejor calidad de vida y otros no? Entonces allí nace la experiencia de él y la inquietud investigativa. Entonces se da cuenta que la felicidad, a pesar de ser un concepto muy intangible, algunos lo pueden asociar con un logro de momento, con sacar un título universitario, con tener un hijo, con comprar una casa. La felicidad son todos esos momentos que nos permiten ver la vida maravillosamente y que se suman y que van haciéndonos crecer como personas y que están sobremanera sobre los eventos negativos que en la vida se nos presentan. Entonces el doctor Martin Seliman, en virtud de su investigación, cogió los grupos de pacientes que tenían de la posguerra y empezó a observar que si bien la felicidad, un 50% está determinado por caracteres genéticos y hereditarios, el otro 50% lo podemos modificar nosotros mismos y lo podemos trabajar como seres humanos. Ahí es donde la clínica de la felicidad hace un énfasis en potenciar esa capacidad que tiene el ser humano de ser feliz cuando aprende a afrontar de manera asertiva los distintos retos que la vida nos va planteando en el día a día. La gente nos planteaba al doctor César y a la doctora Cristela hace unos días que éramos muy ambiciosos en utilizar el término. Le dije precisamente es que eso es lo que ha hecho que el ser humano crezca como tal. La ambición de superarse, la ambición de ser cada día mejor y no conformarnos con un bienestar simplemente en la línea media. Es con un bienestar superior, no ligado a lo material, es ligado a la persona como tal, al compartir, al disfrutar, al abrazar a mi hijo, al abrazar a mi esposa, al abrazar a todos estos seres queridos, al sentarme a compartir un café con un amigo. Entonces, allí es donde nosotros queremos potenciar esto en el ser humano y es lo que venimos trabajando desde este parque médico con compañía suya, doctor Jorge Enrique, y con los psicólogos que hacemos parte de la clínica de la felicidad. Cuando usted dice que es intangible y que es difícil, yo creo que el tema no es que nosotros sigamos dando la responsabilidad al médico, al psicoterapeuta, al otro. No, el tema de la felicidad es encontrarla en uno mismo. Obviamente necesitamos ciertas pautas que nos ayuden a valorar condiciones que para nosotros no son importantes, porque seguramente las tenemos. Yo le pongo un ejemplo mucho a las personas cuando me dicen que no son felices y yo les pregunto, ¿usted pudo orinar hoy? Y la gente le sorprende un poco la pregunta. ¿Y sabe yo por qué la hago? Ustedes no se alcanzan a imaginar las personas que no pueden orinar. Y están yendo tres veces a la semana a un equipo de nefrología para que le pongan en sus venas unos aparatos y le saquen toda la sangre y el aparato la purifique y vuelva y se las meta a su cuerpo. Y eso lo tienen que hacer tres veces a la semana, cada una de cuatro horas y cuesta un promedio de seis a siete millones de pesos el mes. Porque si no hace eso, se mueren. Entonces mire, que es que son cosas que nosotros no valoramos. Y como esas muchas más, cuando me encuentro con amigos que me dicen yo no encuentro sentido a la vida, yo me quiero suicidar, ya no quiero vivir más. Yo les digo, qué bueno que ustedes pudieran tener un delantal y acompañarme en un día entero en la consulta para que encuentren razones de por qué ser felices. Personas con enfermedades tan severas y son luchando y perseverando y haciendo mil cosas para poder estar mejor. Entonces vamos a enfocar es cómo nosotros tenemos que cambiar ese concepto, ese microchip y valorar más cosas y poder encontrar esos estados de felicidad y encontrar en el trabajo y en todos los ambientes aspectos para mejorar nuestra vida, Jorge. Usted tiene toda la razón, Doc. En el tema es que el cerebro toma más fácil lo negativo que lo positivo. Un ejemplo de ello está en el día a día en las noticias. Ojalá uno pudiera quitarse los noticieros de encima porque lo único que encuentra es amarillismo, sensacionalismo, una noticia negativa la repiten mañana, tarde y noche. Entonces pues las personas empiezan con ese desánimo. Hombre, ¿cómo va a estar uno feliz en un país como Colombia donde le tiran ácido a una dama? ¿Cómo va a estar uno feliz en un país como Colombia donde un padre maltrata a sus hijos, donde un padre maltrata a sus esposas? Pero somos más personas, son muchas más personas haciendo cosas buenas, haciendo que la vida florezca. Hay cantidad de gente allá afuera trabajando con adultos mayores, eso no sale en las noticias y eso genera felicidad. Hay personas allá afuera trabajando con niños especiales, eso tampoco sale en las noticias. En palabras del doctor Martín Seliman, la psicología positiva, más que lograr la felicidad como tal, es lograr que la vida humana florezca, que la gente en el planeta, que la gente encuentre sentido y el norte al que debemos apuntarle cada uno de nosotros. Es triste encontrar personas como las que usted dice, doctor, que no le encuentran sentido a su vida. Tengo una experiencia muy gratificante, ya ocurrida en este parque médico. Producto de la clínica de la felicidad, nos llega un joven universitario con todo un recorrido, con todo un camino que producto de una aflicción, de un duelo amoroso que tiene, perdió su norte, perdió su sentido, no le encuentra ya a la vida para donde seguir porque esa persona que lo acompañaba lo abandonó. Entonces, con tareas condicionadas y que tienen un objetivo central en esos pensamientos automáticos que él genera en su cabeza, porque lo que él pensó en su momento es, a pesar de yo ser profesional, a pesar de ser estudiado, a pesar de tener una posición económica, no soy merecedor del amor de alguien. Entonces, desde la psicología positiva le empezamos, y desde la clínica de la felicidad, le empezamos a poner tareas para que se encontrara a sí mismo y encontrara lo valioso que es. Hicimos un ejercicio muy interesante, la terapia coincidió con un día de su cumpleaños, e hicimos un ejercicio con su familia y con unos amigos cercanos, les pedimos el favor a cada uno de ellos que le escribieran una carta, manifestándole en qué momento de sus vidas él los había impactado positivamente a cada uno de ellos. Cuando le entregamos estas cartas a él, el regalo de cumpleaños, en la terapia, y él empezó a leer y empezó a ver lo importante que era él para esos seres humanos, para esas personas, para esa mamá, para ese papá, para esos amigos que le escribieron esa carta, se dejó llorar, pero ya no esta vez de tristeza, lloró de alegría, de encontrar que si esa otra persona no valoraba su presencia, otras sí la valoraban y eran supremamente importantes para él. Entonces, muchas veces nos enfocamos simplemente en el árbol, y el árbol no nos permite ver el bosque que hay detrás, la grandeza que tenemos de espíritu, la grandeza y lo importante que somos. Las tendencias suicidas hoy por hoy se están volviendo una patología recurrente. Rizaralda, nuestro departamento, desafortunadamente en términos de salud mental, está recayendo, venimos aumentando las tasas de suicidio, y desafortunadamente son en personas jóvenes, porque no se sienten escuchados, no se sienten valorados, lo material no les llena el espíritu, el contacto familiar se perdió. Yo les quiero regalar un tic de la felicidad sumado al que anteriormente veían, y es hoy, saquen un minuto, un minuto no más de su vida, piensen a qué persona de su pasado con la que están enojados, quisieran reencontrarse, reconciliarse, tomarse en un café y decir, amigo, te extraño, hermano, te extraño, hermana, te extraño, háganlo, no miren ese teléfono de una, tomen la decisión, el cerebro nuestro funciona a partir de órdenes, denle la orden a ese cerebro que vamos a perdonar y vamos a buscar la reconciliación, y les garantizo que eso les va a generar un estado de bienestar, un estado de felicidad que les va a perdurar por un tiempo, y que lo pueden seguir enriqueciendo día a día, haciendo ese pequeño ritual de la gratitud y del perdón. ¿Saben por qué yo insisto que un médico solo no es capaz de aliviar a un paciente? ¿Y por qué critico que los médicos, de pronto en ese proceso que nos da el sistema de salud, necesitan de un grupo interdisciplinario para sacar adelante el paciente? Porque así como cada especialista sabe muy bien interpretar el ojo del paciente, el riñón del paciente, el sistema metabólico del paciente, siempre hay una parte importante para analizar, y es ese proceso que los llevó a la enfermedad. Y el tiempo de la consulta o el procedimiento de la consulta impiden que uno pueda tener o pueda globalizar la historia clínica, para entender esto. Pero Jorge decía algo muy cierto, él con este paciente iniciaron una serie de ejercicios, de dibujos, encontraron unas ayudas para encontrar el proceso que los llevó a perder el sentido de la vida. Eso no nos lo enseñaron de una manera profunda en la medicina. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrarle el rumbo a ese muchacho? Con un antidepresivo. Tan raro, ¿cómo le digo yo a ese antidepresivo? Que vaya al alma del paciente. ¿Y dónde es el alma? ¿Dónde es el espíritu? No se llega a él a través de la palabra. O a través de ciertas terapias. ¿Y quién lo estudió? Pues para eso existe la psicología, como existe la fisioterapia, como existe la fonoaudiología, como existen todas esas ayudas paramédicas importantes del paciente. Nosotros tenemos, por ejemplo, quiropráctico. ¿Un diclofenaco cuadra un hueso, mueve un hueso? No, le quita la inflamación al hueso. Pero esa persona que tuvo un desplazamiento óseo por un ejercicio mal hecho, ahí tendrá un dolor para el resto de la vida mientras no le hagan esa manipulación de cuadrar ese hueso. Entonces se necesita ese tipo de terapeuta. Por eso una sola golondrina no hace verano, hay que tener equipo. El egoísmo médico es lo que ha impedido que el paciente salga adelante. Y lo otro es que ustedes han interpretado que el psicólogo y el psiquiatra son para el loco. No, ustedes tienen que cambiar ese concepto. ¿Cuántos pacientes se alivian más con un abrazo, con escucharlos, que con el mejor medicamento que existe de momento? Porque lo que está buscando es eso en ese momento, ese acompañamiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cambiar el concepto de la salud y de la enfermedad. Ahí es donde tenemos que abrir el corazón. ¿Sabe que a mí me da mucha dificultad ese remitir pacientes donde los psicólogos o psicoterapeutas? Porque ustedes le sacan el cuerpo a eso. No sé si es por el temor de abrirle el corazón a otra persona y contar el proceso de la enfermedad desde la parte de sus antecedentes o porque no han podido conocer realmente cuál es la función de estos profesionales. Nosotros en nuestro parque médico contamos con tres. En Manizales está también el doctor Eduardo Nado Ceballos. Y siempre trato de remitir pacientes que les encuentro ese proceso para que ellos me ayuden porque tenemos que librarnos de ese egoísmo médico. Es en equipo que podemos sacar adelante al paciente. Jorge, continuando con todo ese proceso de la psicoterapia, nosotros tenemos que reevaluar, tenemos que antes de ir a la consulta hacer un análisis. Hablemos cómo podría hacer ese proceso en el paciente para que realmente le dé los datos suficientes al paciente y poder tener el apoyo de ustedes. Lo que usted dice, doctor Jorge Enrique, es muy cierto. La gente abrirse a otro ser humano frente a situaciones internas que nos agobian es muy difícil. Cuando nosotros hacemos el encuadre psicológico, que es la primera terapia, el primer encuentro con nosotros como psicólogos, lo que hacemos es generar confianza en el paciente, entender que ante todo tenemos un ser humano adelante que sea indistintamente que sea hombre o mujer tiene unos sentimientos profundos. Yo he visto llorar profundamente a hombres y también he visto llorar profundamente a mujeres. Nosotros como psicólogos estamos preparados, tenemos la capacidad de entender ese llanto, tenemos la capacidad de no cuestionar frente a esos errores que muchas veces también nos pesan en el alma. Porque también hay personas que se están flagelando y se están torturando por errores del pasado. Porque consideran que si su hijo consume drogas es porque ella fue una mala madre, porque él fue un mal padre y se echan esa carga encima. Seguramente habremos cometido errores y todos los cometemos. Aún uno con la formación, nosotros con la formación que tenemos nos equivocamos muchas veces como padres. Pero todo debe estar mediado por la bondad y el amor que le pongamos a cada una de nuestras actuaciones. Entonces, esa es la invitación que nosotros les hacemos a las personas. Ganen confianza. Sientan que aquí hay un equipo que los quiere escuchar, que los quiere acompañar, que no les va a cuestionar. En la psicología, cuando las personas presentan una prueba psicotécnica, acuden a uno y le preguntan, venga, ¿cómo respondo? No, los test psicológicos no tienen preguntas correctas, incorrectas. Lo que uno busca con un test psicológico es que la persona debele realmente su esencia. Porque es que el ser humano, 90% es inconsciente y 10% consciente. Nosotros la mayoría de nuestras actividades las hacemos de forma mecánica. Uno se para en la mañana de la cama y se para de la misma forma y no piensa. Uno sale de la casa y a la cuadra se para a pensar, yo se echaría seguro. Y se devuelve y efectivamente encuentra que se echó seguro. ¿Por qué no caímos en cuenta de ellos? Porque lo estamos haciendo de manera mecánica. Entonces, es hacernos conscientes de esto, entender que los test psicológicos, lo que nos arrojan a nosotros como psicólogos, es la información clave de dónde les podemos acompañar, en qué momento del proceso psicológico usted está fijado o usted tiene una perturbación para empezar a corregir, como lo decía ahora, esos pensamientos automáticos que se generan en el cerebro después que nos pasa un evento traumático. Pero yo también quería contarles algo, doctor Jorge Enrique, aquí a los pacientes aprovechando este espacio, y es que la psicología positiva también se puede trabajar a nivel colectivo. Nosotros, desde la Clínica de la Felicidad, hemos también enfocado el proceso a la parte laboral y al clima organizacional. Nosotros como seres humanos nos desempeñamos en un 75% en nuestros ambientes laborales. Y el ser humano, digamos, lo que encuentra algo de felicidad cada mes cuando va y mete su tarjetita al cajero y la empresa puntualmente le canceló sus honorarios o sus servicios, el valor de sus servicios. Pero los entornos laborales también hay que trabajar la parte positiva. Nosotros, desde la Clínica de la Felicidad, hacemos talleres empresariales donde manejamos los procesos que se viven a nivel laboral para que esos conflictos que se generan cuando uno convive en una comunidad se puedan resolver de manera asertiva sin que generen cargas adicionales para la gente. Se ha demostrado que el trabajador que siente felicidad por ir a trabajar es 85% más productivo, se incapacita mucho menos, genera más ideas productivas y se compromete mucho más con la empresa cuando siente ese bienestar integral. Hay menos rotación de personal. Las empresas pierden bastante cuando tienen una alta rotación de personal porque es que entrenar una nueva persona en un puesto de trabajo son costos que no son dinero directo para la empresa, pero en términos de productividad sí significan costos. Entonces, también la Clínica de la Felicidad les queremos hacer la invitación a todos los empresarios. Tenemos esos paquetes para ofrecerles. Muy bien. Vamos a ir a otro ambiente de nuestro parque médico. Queremos que ustedes vean ese contexto natural que también tiene que hacer parte del acompañamiento del paciente. Vamos a continuar hablando de este factor tan importante de la consulta médica que es la psicoterapia, el acompañamiento del paciente, el escuchar al paciente, el entender. Y así como lo decía Jorge Calderón Duque, así como ustedes van a una prueba psicotécnica para un trabajo, así como en muchos aeropuertos hacen ciertos procesos de preguntas para poder conocer qué es lo que piensa o desea una persona en otro país. y existen detectores de mentiras y existen ciertas formas de saber si lo que usted nos está diciendo es verdad o mentira, de interpretar la palabra, de interpretar nuestras manipulaciones, todo. Así nosotros podemos mirar en una consulta todos esos aspectos para reencontrar, para redireccionar el proceso de la salud y de la enfermedad. Todo esto después de este corte comercial. Ya regresamos. Basulati, una mezcla de castaño de indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, ateroesclerosis, basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas y un gran complemento para la enfermedad vascular, basulati. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador, un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar, un gran complemento al alcagrass, un producto para colesterol y triglicéridos, y para problemas hepáticos, un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Y ahora tenemos el trasfondo de este lindo cuadro, pintura del maestro Alonso Luaisa, en mi consultorio en el parque médico y estoy con todos ustedes compartiendo el tema de la psicología y de la psicoterapia y hay una canción que yo invito a todos ustedes para que la escuchen, más que canción es una poesía y se llama Desiderata y ahí nos hacen un análisis muy lindo de la vida y de las personas que nos rodean y entonces nosotros empezamos a tener ciertas afecciones y a cambiar nuestros estados de ánimo por las personas con las que estamos compartiendo. Hay un libro de referencia que me parece muy interesante y tiene su parábola que se llama La culpa es de la vaca y así se llama esa parábola La culpa es de la vaca para que ustedes la busquen y la lean porque nosotros tenemos que tomar decisiones serias, importantes en nuestra vida que nos están desbaratando, nos están desequilibrando están acabando con nuestro ser primero porque no sabemos enfrentarnos a la situación y segundo porque quien está a nuestro lado es insistente en el daño en perturbar y entonces es la pareja es el hijo es el patrón es la persona que me acompaña en el caminar de la vida y esto acaba con el ser y detrás de eso obviamente aparece la enfermedad yo yo aprendí mucho de una parábola y de una vivencia que me pasó en consulta en un programa radial llamó una señora y me decía que tenía un problema de gastritis que no podía dormir bien que tenía insomnio que ella no se hallaba que tenía desasosiego ansiedad estaba muy perturbada que se sentía muy mal si yo hubiera sido un médico ortodoxo pues seguramente le hubiera mandado una mitriptilina un antidepresivo un antiácido y un producto para dormir si hubiera sido un médico que haga medicina alternativa seguramente le hubiera mandado un sinestrés un jarabe caléndula le hubiera mandado cosas naturales pero en el mismo programa de radio yo no le mandé nada simplemente le dije usted ¿a qué le achaca eso? la pregunta que se llama y me dijo doctor fue que se me perdió el gatito cuando ella me dijo que se le perdió el gatito yo le hice otra pregunta y le dije ¿cuántos hijos tiene? y me dijo seis ¿ustedes creen que el problema de ella era el insomnio? la gastritis la depresión la tristeza el desasosiego ¿ustedes creen que el problema de esta señora era el gatito? no el problema de esta señora fue que tuvo que buscar en un gato lo que ninguno de los seis hijos le daba afecto compañía y se le perdió el gato aquí el problema era ir más allá tan el problema no era el gato que después llamó en el programa una señora el hijo dígale a ella que yo le regalo mi gatito no ella tenía una decepción una desilusión de madre de haber criado seis hijos y a ninguno le interesaba que ella estaba sola por allá tirada en un apartamento entonces mire que el proceso hay que ir más allá si yo lo quiero sacar por un volado le mando un omeprazol para la gastritis nada le va a hacer aquí el problema era realmente ir allá y eso es lo que yo estoy tratando hoy que ustedes entiendan con la experiencia de Jorge Calderón Duque que estamos hablando del tema de la psicoterapia hablemos de la enfermedad detrás hablemos un poco de ese proceso de la consulta y de la historia clínica del paciente Jorge doctor Henry que esa historia que usted acaba de contar definitivamente se revive día a día en la psicología positiva trabajamos un proceso que son relaciones afectivas positivas y por qué hablar de relaciones positivas afectivas la gente hoy por hoy tiene mil amigos en Facebook tiene cuatrocientos seguidores en Twitter o dos mil seguidores en Twitter tiene muchos contactos en su teléfono celular pero relaciones afectivas positivas de personas que nos puedan ayudar en un proceso de personas con las que usted diga a ciencia cierta yo puedo contar con este ser humano en el momento que lo necesite son muy pocas entonces desde la psicología positiva hemos venido trabajando en ello y hace unos días ponía yo un tweet en mi cuenta de Twitter donde decía que la gente debería pagar con más frecuencia su celular y encenderse como seres humanos encontrarnos en el calor y en el afecto como personas encontrarnos en la mirada honesta y sincera de un amigo que nos dice hombre como te he extrañado hombre como me has hecho de falta y que alegría tomarme este café contigo eso lo tenemos que empezar a hacer el celular las herramientas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación el televisor son herramientas no nos podemos dejar esclavizar de ello hay estudios el último salió en la revista muy interesante el mes de enero en España donde decía que la gente está perdiendo el vínculo afectivo y emocional usted va a un encuentro de amigos donde están sentados en la misma mesa y cada uno con la cabeza agachada sin mirarse no olvidemos que los ojos son el reflejo del alma mirando su teléfono móvil pero no están compartiendo realmente con sus amigos el cuerpo humano no solamente habla con la voz el ser humano no solamente habla con la voz todos nuestros gestos hablan todo nuestro cuerpo nuestras manos la misma expresión del rostro demuestra cuánta atención le estoy yo poniendo a una persona o cuánto no me importa lo que esa persona me está diciendo entonces la invitación también desde la psicología positiva es a que fortalezcamos esas relaciones encontrémonos está demostrado que una persona que es diagnosticada con una enfermedad de las mal llamadas catastróficas tiende a recibir mucho mejor el tratamiento terapéutico cuando tiene lazos afectivos fuertes esa persona tiene una mejor respuesta ¿por qué? porque siente que está acompañada porque siente que cuenta con unos soportes porque siente que es importante y quiere luchar por su vida y le encuentra un sentido a su vida contrario a lo que ocurre con aquellas otras personas que en el momento de un diagnóstico de esta naturaleza lo primero que hacen es ¿y yo ahora a quién le cuento? y no tienen a quién contarle entonces se genera un trastorno psicológico en muchos de ellos que se llama una indefensión aprendida entonces empiezan los pensamientos automáticos no, yo ya me voy a morir esto no tiene solución ese médico me mandó esos remedios simplemente para quitarme el dolor pero eso no me va a curar nada en definitiva lo que me queda de tiempo es muy poco y entonces la enfermedad pues logra ese estado emocional para trabajar más rápido porque está demostrado que el sistema inmune se viene abajo y pues la enfermedad y todo lo que el ser humano tiene en ese momento pues actúa de forma más acelerada y pues se va a deteriorar mayormente más rápidamente su calidad de vida entonces por eso la invitación desde esta psicología positiva a que establezcamos las relaciones positivas no se necesitan muchas se necesitan algunas que sean de calidad que sean tiempo realmente tomándole la mano a ese amigo dándole el abrazo sincero a esa hermana a ese hermano a ese hijo con quien podamos compartir desconectándonos de las tecnologías de la información y la comunicación y disfrutando los pequeños momentos como observar un atardecer que nos llenan el alma y el espíritu y nos engrandecen para seguir creciendo como personas entonces son pequeños momentos que la gente va perdiendo es el pequeño disfrute de estar sentados en familia en el comedor yo se los he dicho a la gente en la terapia anteriormente el televisor en la casa en la familia era el centro de unión y era el centro de compartir y era el centro de ver los programas que a todos nos interesaban hoy por hoy el televisor es el centro de desunión porque hay uno en cada habitación la gente la familia ya no se encuentra ya no se encuentra por la dinámica también social que estamos viviendo difícilmente se encuentran para almorzar y compartir los alimentos entonces por eso hay que empezar a buscar estos momentos y estos espacios donde realmente sean gratificantes y sean enriquecedores como seres humanos para que esas relaciones afectivas positivas nos fortalezcan al momento de tener una noticia de un diagnóstico de una enfermedad que todos las podemos sufrir cualquiera la puede sufrir pero que tengamos ese soporte emocional para que el tratamiento terapéutico sea mucho más efectivo y nosotros lo podamos y el paciente lo pueda afrontar de una mejor manera la palabra individuo tiene un contexto más grande significa individual y cada persona responde diferente a la vida a la información cuando usted decía es como yo recibo ese diagnóstico como yo puedo vivir ese proceso laboral familiar en fin cada persona es distinta cada persona tiene una respuesta diferente eso es que depende de condiciones desde la infancia y eso es lo que se busca desde la psicoterapia porque para ustedes la pérdida de un ser querido para unos es algo normal para otros los lleva a un proceso de depresión y de duelo tan grande ¿cómo define uno eso? a través de la consulta es decir lo que la gente llama la personalidad personalidad es la persona cada una es individual y entonces no podemos criticar no es que mi mamá mire como reacciona no es que esa forma de ser de mi papá es que ese jefe que a mí me toca ¿cierto? porque yo estoy mirando pero yo no me he mirado al espejo y yo como soy yo como reacciono entonces porque ellos también están diciendo no es que mire él como es y ahí es donde nosotros tenemos que buscar la ayuda a veces tenemos que tener una persona que nos ayude a analizarnos no seamos egoístas muchas personas dirán no pero si yo no soy capaz si yo no soy capaz que voy a ir donde Jorge a que me ayude con eso eso es lo que usted cree pero lo que nosotros vemos en la consulta es maravilloso los resultados terapéuticos cambian totalmente el proceso de la enfermedad inclusive el manejo farmacológico aquí nos llegan muchas personas manejadas farmacológicamente con muchos productos para su ansiedad depresión angustia tristeza miedos procesos de la personalidad y cuando empezamos a hacer a través del apoyo la clínica de la felicidad todo ese acompañamiento uno dice claro la persona cambió la información cambió su forma de ser miren la gran parte de nuestra vida es en el sitio laboral uno va a la casa a dormir y a buscar el televisor siempre somos buscando sofismas de distracción que daño nos está haciendo el televisor además por lo que decía Jorge porque todo lo que nos muestran son cosas tristes cuando no es que toda película que prendemos es dando bala y matando y destrozando a la otra persona y entonces nosotros vivimos es en el sitio del trabajo hablemos un poco de la parte de la psicología laboral empresarial social es decir lo que hay fuera de nuestra casa que es el común de la gente trabajar todo el día doctor Jorge Enrique usted lo dice muy bien el ser humano ya en la etapa productiva un 75% de su tiempo está en el ambiente laboral las empresas se están preocupando por el tema de la salud ocupacional el tema postural el tema de prevenir si trabajan en ambientes contaminados las mascarillas si trabajan en ambientes que tienen que manipular elementos corrosivos pues que tengan el guante los guantes pero pocos están preocupando en las relaciones interpersonales que se generan entre los compañeros y los colegas de trabajo la psicología positiva también fortalece esos aspectos dificultades hay en todo momento y en todo entorno las capacidades que cada ser humano tiene para afrontar de manera asertiva y autocuestionarse lo que usted señalaba ahora muy importante es mirarme al espejo yo como me estoy reflejando yo que estoy aportando yo que tan a la defensiva estoy de mi jefe o como puedo entender a ese jefe que tiene unos niveles de productividad porque hoy desafortunadamente todo se volvió económico hoy todo lo medimos en factores de productividad y de ganancia pero no de ganancia emocional no de ganancia espiritual siempre se mide en términos financieros yo invertí tanta plata y cuanto me generó ese dinero y hay una ganancia que es intangible que es también la expectativa y las ganas de querer trabajar como nosotros llegamos acá y nosotros somos plenamente vivencia de ello llegar acá al parque médico a hacer nuestra labor como médico para usted y para nosotros como psicólogos ya es un placer porque de entrada el entorno nos invita a disfrutar el entorno nos invita a compartir y a trabajar en equipo usted lo ha dicho muy bien en las palabras la gente se ha individualizado el egocentrismo los está llevando a que pierdan de vista a sus pares y los logros son mucho mejor cuando se comparten entonces en el entorno laboral a los jefes desde la clínica a la felicidad trabajamos unos talleres dirigidos donde se trabaja resolución pacífica de conflictos comunicación asertiva liderazgo organizacional y temas relacionados con todo lo que tiene que ver con las competencias que el ser humano desarrolla en un puesto de trabajo para ser mejor para ser más productivo pero para fortalecer también su entorno laboral en torno al crecimiento de la empresa y al torno del crecimiento de él como ser humano que se edifique y se construya a partir del trabajo esa es la función primordial del trabajo hacer que el ser humano se siente importante que eso está mediado por una bonificación o por un sueldo claro que sí porque todos se necesitan en el medio que vivimos pero que el ser humano cuando siente que realmente es productivo cuando siente que realmente es valorado en su entorno laboral la empresa está ganando con esa persona en productividad en menor ausentismo laboral en mejor compañerismo y en mejor compartir la información para que la empresa alcance los objetivos que se generó desde sus inicios entonces esa también es la invitación a que nos visiten en el parque médico las personas que tienen las empresas las empresas que ya han hecho el diagnóstico de riesgo psicosocial y laboral desde la clínica de la felicidad podemos hacer si ya tienen el diagnóstico nosotros podemos hacer ya el trabajo de intervención para mejorar esos aspectos en las empresas y que estemos cumpliendo con algo que la legislación laboral colombiana les está poniendo a todas las empresas sumado a ello quiero traer también a colación que la felicidad está tomando un concepto tan importante y tan relevante en nuestra sociedad actual que ya hay países en Latinoamérica como Chile y como Brasil que dentro de las mediciones de satisfacción y necesidades básicas insatisfechas están incluyendo en el factor de la felicidad no solamente olvidándose del tema económico también teniendo esa subjetividad de cómo la persona se siente en sí mismo en su entorno social en su entorno familiar y en su entorno laboral entonces en Colombia tenemos que empezar a trabajarle en ello nosotros somos pioneros en el concepto de la terapia de la felicidad y la psicoterapia positiva acá la hemos venido trabajando fuertemente y estudiando para ser aplicada y pues la invitación a que se sumen muchos más profesionales y a que todos le trabajemos a este concepto porque Colombia definitivamente es un país donde podemos ser felices ojalá algún día lleguemos al proceso evolutivo la gente dice países desarrollados y subdesarrollados y uno tiene que saber interpretar estas palabras pero me pasó estaba en Hong Kong estudiando y fui a visitar una fábrica y era las tres y medio cuatro de la tarde y llegué y vi una cantidad de empleados y la fábrica estaba digamos que apagada y todos estaban sentados y yo le dije al tipo ¿qué pasó? que se dañó la fábrica ok y me dijo no en esta fábrica y en muchas de acá del oriente sacamos 20 minutos diarios para meditar todos los obreros estaban meditando y él me mostraba los estudios de productividad como a través de ese tiempo de lo que usted llama felicidad laboral los resultados eran muchos mayores desde el punto de vista productivo dos los estados de ánimos obvio que cambian todo en la persona ¿saben por qué ningún laboratorio del mundo ha podido sacar las lágrimas artificiales como deben de ser? porque las lágrimas son diferentes cuando uno está feliz a cuando uno está triste una lágrima pero así como la lágrima es todo en nuestro cuerpo lo que demuestra que los estados de felicidad vibran y van de la mano con la salud obviamente una persona feliz es una persona mucho más aliviada y ahí el manejo del diagnóstico quiero ir cerrando este programa hablando precisamente del poder de la palabra en el diagnóstico que tanto daño nos puede hacer o tanto bien nos puede hacer Jorge definitivamente uno se encuentra en ello que las personas escuchan lo que quieren escuchar uno puede ser y en las palabras los que trabajamos con la medicina con la parte de la salud en términos generales tenemos que ser muy bondadosos tenemos que hablar con amor cuando vamos a entregar ese diagnóstico tenemos que ponerle humanidad al diagnóstico que le entregamos a ese ser humano y entender cómo se lo podemos decir obviamente sin faltar a nuestra ética de decirle un diagnóstico que no sea el adecuado pero tratando a esa persona antes de hacer un preámbulo de confirmarle y decirle cuál es la enfermedad que tiene en su momento Jorge Calderón Duque hace parte del grupo de psicoterapeutas que nos acompañan en nuestro parque médico agradecerle por esta compartir tan importante de su profesión a todos ustedes invitarlos a la remisión nuestra a las 12 de la noche y a todas las personas de Medellín y sus alrededores no olviden en el Hotel Nutibara estaremos este fin de semana 26 y 27 de abril compartiendo con todos ustedes un evento importante que es la Feria Exponatura Colombia esta Exponatura es con entrada libre dos días de actividad de conferencias muestras empresarial en el Hotel Nutibara los esperamos este fin de semana a todos ustedes gracias por compartir este espacio feliz noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.